Lo que debes saber sobre las palabras clave como estrategia para comprender mejor un texto. Las palabras clave son, como su nombre lo indica, los elementos más importantes de un texto. Son algo así como llaves o contraseñas que abren los textos y facilitan su comprensión. Si quitaras el mayor número de palabras de un texto, dejando solo las indispensables para que tenga sentido, esas serían las palabras clave. Las palabras clave son tan importantes que se usan para identificar, clasificar y administrar información en bibliotecas, bases de datos y plataformas digitales. Por ejemplo, cuando usas un buscador y escribes términos como técnicas, comprensión lectora, secundaria, en realidad estás usando palabras clave sobre las técnicas y estrategias para mejorar la comprensión lectora en alumnos de secundaria. Para encontrar las palabras clave de un texto, lo primero es averiguar el tema. Para ello tienes que leer atentamente y preguntarte, ¿de qué habla el texto? Una vez que hayas identificado el tema, te será más fácil encontrar las palabras clave, pues todas ellas están estrechamente relacionadas con él y lo refuerzan. Las palabras clave son casi siempre sustantivos, pues este tipo de palabras designan personas, animales, objetos, cualidades e incluso acciones o estados que funcionan como sujeto o complemento sobre el tema que trata el texto. Por ejemplo, en esta definición, las palabras clave marcadas en amarillo son precisamente sustantivos. En algunos casos, las palabras clave también pueden ser verbos, adjetivos o incluso pequeñas frases como revolución mexicana, campaña de vacunación o tasa de mortalidad. Identificar las palabras clave es el primer paso para varias de las técnicas de estudio y de comprensión lectora, como subrayar, hacer resúmenes, reseñas, mapas y cuadros. Por eso es conveniente saber encontrarlas. La mayoría de los textos tendrán aproximadamente entre 3 y 6 palabras clave por hoja, regularmente una o dos por párrafo. Muchos de los textos tendrán entre sus palabras clave algunos tecnicismos, palabras que son habituales en ciertos campos o profesiones y que no todos conocemos. Pueden ser palabras nuevas o palabras que en el lenguaje común tienen un significado distinto. Es muy conveniente que busques las definiciones de los tecnicismos que no conoces, sobre todo de aquellos que componen las palabras clave de un texto.